Música Vuelos del ayer, vivieron hoy a mi Del seno de mi hogar, donde fui tan feliz Lo que ahora soy, ahí lo aprendí Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Si destruye sus bases también, lo demás caerá De lo que le brindes, ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegra Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Voy a pedir Música Recuerdos del ayer, vinieron hoy a mi El seno de mi hogar, donde fui tan feliz Lo que ahora soy, ahí lo aprendí Mi padre me enseñó, mi madre me instruyó El triunfo de un hombre comienza en su vida de hogar Si destruye sus bases también, lo demás caerá De lo que le brindes, ahora su mañana será Sé constante en tu lucha, no descuides tu hogar Sé fiel porque así vencerás Voy a pedir por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegran Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Voy a pedir Voy a pedir Voy a pedir Por las familias de la tierra Por las que hoy se desintegran Y junto a ellas, toda nuestra sociedad Pido al Señor, que nuestros hijos tengan padres Hombres que sean responsables En levantar el respeto y la moral Por las familias de la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.